¡Vamos a ver! Bueno, ¿Ese qué es? ¿Paracuá? ¿Paracuá? ¿O el pozole? La barbacoa para la bola. ¿El pozole es aquella? El pozole es allá. Baracuá. Pero si hirvía porque quiera. El pozole está blando, pero se está acabando bien. Se abrió debajo. ¿Ya se goció? Ya se goció nomás que la barbacoera se goció. ¡Oh! ¿Pero es eso entonces? A ver el pozole, ¿cómo está el pozole aquí? El pozole también es de res? De pollo. ¿De pollo? De pollo. De pollo. De pollo. De pollo. El pollo se acabó. Se acabó ya. Ya llegamos tarde. ¿Qué? ¡Jajaja! 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 ¿Qué está bien? Cuatro tambos, ¿no? Sí. Mucho. Mucha comida. Mucha comida. Mucha comida. ¡Gracias! 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 Yo no quiero porque... Maddie dice que cuando uno come mucho... ...dice... ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Te lo has roto? ¡Suscríbete! a los chiquitos, ¿quieren? ¿Esto para venir de報導? ¿Sí? ¿Es más bueno? Yo me dijo que más cuatro ¿Es más bueno de las cuatro? ¡Gracias, gracias! ¡Me gusta la vuela! ¡Me encanta la vida! ¡Gracias! ¡Me está muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 4, 5, 5. Hablando de una familia grande. ¡Somos, somos, somos! ¡Como dice! ¡Se acarren con tu cuerpo! ¡Y quito! ¡No veo a veces otra vez! ¡Se acarren con tu cuerpo! ¡Y a tu cuerpo! ¡Si! ¡No veo a tus ejércoles! ¡Se acarren con tu cuerpo! ¡Se acarren con tu cuerpo! ¡No veo a veces otra vez! ¡Y el cuerpo! ¡Y a nadie! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Se acarren con tu cuerpo. El cuerpo. Dice... Se acarre. ¿Pagar? ¿Papá? Si, si me paga el viaje se quedó. ¿Son las chelas? Son las chelas, profe. Pura cartalanca, ¿no? Si, si. ¿Si es cartalanca? No. Es pura coronita. Esa es pura huella. No. 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 No.